Hey que tal chavales, espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Duplicar Masivo, totalmente solo tal y como escucháis chicos, totalmente solo, así que empezaremos a explicar los requisitos y que necesitamos así que en primer lugar, centro de operaciones con plaza de aparcamiento, por favor acordaros siempre plaza de aparcamiento en el espacio 3 y luego chicos necesitamos tener un búnker y un taller de los nuevos que han metido al GTA que es este taller o cualquier otro taller, si tienes otro te sirve igual y un búnker que no importa cuál yo tengo el que está más cerca que es este, pero igual podéis compraros el más barato si no lo tenéis comprado este es el más barato, así que el búnker, taller y coche que Duplicar, que en mi caso va a duplicar un Easy podéis duplicar cualquier otro vehículo, pero el que más dinero da es un Easy y pone reaparecer en el búnker, hay gente que me preguntaba que no le sale reaparecer en el búnker y es porque no tiene habitación comprada en el búnker, que es alojamiento privado en el búnker, vas al Maze Bank, entras en el búnker, le das a renovar y te saldrá lo que te falta, ¿vale? necesitas tener una habitación en el búnker para que te salga reaparecer y aquí pues yo debería tener un Easy y no lo tengo así que, o sea, ahí debería tener un vehículo que Duplicar y no lo tenía se me olvidó poner un coche ahí, así que salgo a la calle y pido un Easy y lo guardamos en el centro de operaciones ¿vale? si vas a duplicar otro vehículo, por ejemplo un LG RH8 transformado en retro, te dará un millón de dólares y un Easy pues te da un millón ochocientos mil, un millón quinientos mil depende de como lo tengas modificado así que guardo el Easy aquí dentro como estáis viendo y en el taller necesitamos tener un LG RH8 ¿vale? tengo un Easy en centro de operaciones y tengo un LG RH8 aquí en el taller, garaje del taller lo voy a sustituir por Visione ¿vale? voy a sustituirlo por el primer vehículo que me salga que es este Visione los sustituyo, bueno, los compro y ya, una vez hecho esto ya ya hemos terminado con los requisitos y empezamos con el truco así que sacamos el vehículo que tenemos en el centro de operaciones y lo dejamos en la entrada del búnker ahí está, esperamos a que cargue y lo dejamos aquí y esto es matrícula limpia o sea, puedes vender tres o dos al día sin ningún problema ¿vale? dejo el vehículo aquí y ya nos vamos al garaje del taller no importa como vayas mientras no sea con un vehículo personal no puedes llamar al mecánico y que te traiga un vehículo ni puedes ir con la operación MK2 ni nada de eso pues puedes ir con un buzzard o puedes ir con vehículos de la calle si no tienes nada de buzzard ni nada de eso ahí está, yo siempre me de alta en su crucer vehículos de jefe puedo pedir una moto un buzzard o lo que me dé la gana de esos vehículos que me ponen ahí obviamente y ahora ya me voy al taller aquí he aceptado una misión sin querer pero bueno, la voy a hacer voy a recortar el vídeo la hago rápido y sigo con el truco sin ningún problema vale chicos no quiero liaros así que simplemente he cogido el buzzard y me fui a mi taller que tengo ahí que es este taller que estáis viendo ahora en pantalla vale, simplemente es que me saltó una misión ahí sin querer le doy X y me sale vete a buscar a llevar a un DJ no sé dónde pero bueno, que lo hice rápido y ya está o sea que el vehículo se veía en su sitio así que si os pasa en algún momento podéis hacer la misión tranquilamente si no es una misión del móvil que abres y te unes ni nada de eso pues no pasa nada vale, si es una misión así del modo libre no pasa nada vale así que nada he dejado el vehículo en la entrada del búnker y luego me he ido en un buzzard al taller este y aquí como habéis visto antes había comprado un LRH8 que es este y ahora le damos a botón derecha y le cambiamos cualquier cosa en mi caso me da lo mismo gastar un poco más de dinero o lo que sea así que le cambio blindaje me gasto 7000 podéis cambiarle el color de la matrícula que son 200 dólares que es muy poco y ya luego le dais a círculo y X para devolver el coche al taller y bajamos del vehículo y vamos a la calle cogemos nuestro buzzard y volvemos al búnker así que el truco tiene dos pasos tener un vehículo en el centro de operaciones sacarlo, dejarlo en la entrada del búnker y luego ya ir al garaje del taller que es este cambiar el vehículo le cambiamos cualquier cosa del LRH8 le cambiamos cualquier cosa y luego ya cogemos nuestro buzzard y nos vamos al búnker así que lo pongo en cámara rápida chicos y como os comentaba que hay gente que me dice que cuando vuelve al búnker no encuentra el vehículo yo te digo que si te pasa eso lo único que tienes que hacer es cerrar la aplicación volver al GTA y en cuanto desaparezca la chica en bikini mantienes pulsado L1 y R1 todo rato hasta que te salga equilibrar brillo de pantalla ¿vale? y ya le das X y eso es borrar caché una vez borras caché lo vuelves a intentar y estoy seguro que te funcionará vas a una sesión por invitación y lo vuelves a hacer así que yo vuelvo al búnker y aquí está el vehículo fijaros la matrícula termina en 3.20 o sea 3.20 así que me monto y fijaros que la matrícula cambia ahora terminan 8.24 así que ha cogido el del LGRH8 son matrícula limpia y puedes vender 2 o 3 diarios sin ningún problema ¿vale? así que una vez ya lo guardamos en el centro de operaciones y ya está duplicado y ahora voy a salir a la calle y llamar al mecánico para que veas que se ha duplicado y no tengo ningún LGRH8 en el garaje del taller es que es tan fácil que parece fake el vídeo o sea yo lo he subido la primera vez y había gente que me ha puesto no pierdas tu tiempo no lo hagan no pierdas tu tiempo y yo pero por favor si es un truco súper fácil ¿por qué no lo aprovechas y dejas de comentar sin ni siquiera probarlo? ¿vale? o sea todo lo que subo en este canal o sea todo lo que he subido siempre son cosas que funcionan de verdad y no tengo tampoco ganas de estar perdiendo el tiempo así que ya está hecho está duplicado y ahora voy a llamar al mecánico para que lo veáis y ya creo que eso es todo chicos espero que os haya gustado compartirlo con vuestros amigos no olvidéis por favor apoyar al vídeo con like que no cuesta nada a cada persona que vea el vídeo que le dé like y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo